Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No hay otra, no hay botes salvavidas para ella, estamos condenados a cuidarla o a condenarnos. Y por supuesto ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario desde la última vez que nos vimos por estos medios y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto tiene mucho que ver, desde luego, con el energúmeno de la Casa Blanca y con las políticas que está tratando de implementar. No olvidemos que este hombre también quiere, aunque tiene sus enemiguitos que le están ya marcando la salida, pero por la puerta de servicio, tiene todavía ambiciones peligrosas. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y no olvidemos que somos la gran potencia energética mundial. Y esta gente, como las ratas, van por el queso. El regreso de John Bolton a la plataforma de Twitter llega en un momento delicado para la administración republicana. Recuerden que allá la pelota la manejan los republicanos y los demócratas, que son los partidos históricos. Bolton se encuentra entre varios funcionarios estadounidenses descritos como alarmados por el uso controvertido de Trump, de su abogado personal, Rudy Giuliani, nada menos, en la política de Ucrania, y que está bajo un intenso escrutinio y en una investigación de juicio político dirigida por demócratas. Bolton dijo que la cuenta de Twitter está liberada, entre comillas, del control de la Casa Blanca. Bueno, y ahora vamos a Washington, Estados Unidos, 22 de noviembre. Antiguo consejero nacional de seguridad John Bolton, seguido por periodistas al salir de la estación. John Bolton dice, hemos recuperado el control de la cuenta de Twitter. Twitter se separó de la orden de la Casa Blanca. Y en este sentido, John Bolton dijo, renuncié, cuando el periodista le pregunta por qué fue despedido. Él dijo, no, yo renuncié. Bolton saliendo de la estación, seguida por periodistas, pasajeros tomando un selfie con Bolton mientras esperaba su coche. Ahora lo van a ver. Y Bolton hablando con alguien en el teléfono diciendo, ¿puedes verme con todas las cámaras de televisión? Bolton le dice a los periodistas que no tiene comentarios. Bolton tomándose un selfie, andan a entrar en el coche y salir disparado. Y luego pasamos a Internet, 22 de noviembre de 2019, un tweet del antiguo consejero nacional. Ahí estaba diciendo lo que les habíamos señalado, que estaba conversando. Y los periodistas, consejero nacional de seguridad John Bolton, es el hombre a buscar ahora. No aprovecha la oportunidad, quiere perfil bajo, no quiere declarar mucho. Dice, me alegra volver a Twitter después de más de tanto tiempo y que no aparecía, ¿no? El tweet del antiguo consejero nacional de seguridad John Bolton, en el cual se puede leer. Todo el mundo quiere una foto con él, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Dios te bendiga por el antiguo consejero nacional. Gracias, señor. Gracias, señor. Decirme algo para la cámara y la televisión. Dice, bueno, me alegra volver a Twitter después de más de dos meses para la historia de fondo. Estén atentos. Ahora hemos liberado la cuenta de Twitter previamente suprimida y justamente después de mi renuncia como asesor de seguridad nacional y hay mucho más por venir. Así que no se preocupen. Hablando desde que renuncié como asesor de seguridad nacional en arroba White House, se negó a devolver el acceso de mi cuenta personal de Twitter. Por miedo a lo que puedo decir, para aquellos que especularon que me escondí, lamento decepcionarlos. Quiero agradecer al embajador John Bolton por unirse a nosotros. Creo que será un representante fantástico de nuestro equipo y esto fue el 9 de abril de 2018, ¿no? Y quiero decirles que esto va a ser de mucho trabajo, días interesantes, se eligió como su primer día. Y entonces, generales, creo que eligieron el día correcto para esto. Está con la plana mayor militar también. Gracias a mis personales. Total, divulgación, arroba White House. Nunca devolvió el acceso a mi cuenta de Twitter. Gracias a arroba Twitter por despertar los estándares de su comunidad y por devolver el control de mi cuenta. Aquí la historia es que el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, dijo el viernes 22 de noviembre que Twitter Inc. le había devuelto el control de la cuenta personal después que la Casa Blanca la tomara. Ahora hemos liberado la cuenta de Twitter, previamente suprimida injustamente después de mi renuncia como asesor de seguridad nacional, dijo Bolton a sus más de 790.000 seguidores de sus primeros tuits desde que renunció en septiembre. Los documentos publicados del impeachment parecen respaldar el testimonio de testigos de juicio político. American Oversight, un grupo que se afirma como una organización partidaria de la vigilancia de la ética, publicó casi 100 páginas de documentos a última hora del viernes 12 de noviembre que parecen respaldar, 22 de noviembre digamos, parecen respaldar el testimonio de testigos en la investigación de juicio político sobre el presidente Donald Trump. Estos documentos incluyen una carta de seis ex embajadores de Estados Unidos en Ucrania en apoyo de la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mary Jovanovich, que fue expulsada por Donald Trump y que fue amenazada vía Twitter por Donald Trump. Tremenda torpeza. La carta fue dirigida al subsecretario de Asuntos Políticos David Hale y firmada por el embajador Bill Taylor, quienes testificaron en las audiencias públicas ante el Comité de Inteligencia de la Cámara. También entre los documentos se encuentran registros de llamadas que muestran dos llamadas telefónicas del abogado de Trump, estamos hablando de Giuliani, y del secretario de Estado Mike Pompeo. El testimonio en las audiencias puso de relieve la decisión de Trump de darle a Giuliani, un ciudadano privado sin un trabajo normal en su administración, no era formal el trabajo, un papel descomunal para moldear la política estadounidense hacia Ucrania, en lugar de utilizar los canales de seguridad diplomáticos y nacionales y habituales del gobierno de Estados Unidos. Varios funcionarios estadounidenses describieron que estaban alarmados por las acciones de Giuliani, incluido presionar a Ucrania para llevar a cabo dos investigaciones que podrían dañar los adversarios políticos de Trump. El foco de la investigación es una llamada telefónica del 25 de julio, en la que Trump le pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que abriera dos investigaciones. Uno involucró al ex vicepresidente Joe Biden, uno de los principales candidatos a la nominación demócrata para enfrentar a Trump en las elecciones presidenciales de 2020, y su hijo Hunter Biden, que había trabajado para la compañía energética ucraniana Burisma. Trump ha acusado al ex vicepresidente Biden de corrupción, pero no ha presentado evidencia públicamente. Biden ha negado haber actuado mal. Los demócratas también están investigando si Trump abusó de su poder reteniendo 391 millones de dólares aprobados por el Congreso en ayuda de seguridad a Ucrania como palanca para presionar a Kiev a desenterrar a sus adversarios políticos. Washington, Estados Unidos, 15 de noviembre de 2019, antiguo embajador de Estados Unidos en Ucrania, Mari Yodanovich, jurando decir la verdad, como estamos viendo ahí. Y luego vemos vista lateral del comité de inteligencia que escucha el testimonio de Yodanovich. Ese fue el momento de las declaraciones importantes. Bueno, Pompeo, terminada su declaración, dijo, hay algunas ideas por ahí que de alguna manera este cambio fue diseñado para permitir un propósito nefasto. Todos deberían ver el simple hecho de que fue Bill Taylor quien reemplazó al embajador Yodanovich. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Reportero fuera de cámara preguntando, pero, ¿hizo usted alguna defensa de sus empleados? Obama ha hecho múltiples veces, pero mucho peor. Él hizo dinero privado. Y fue el ping-pong interesante. Y se sacaron algunos trapitos al sur. Yoliani, abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con los medios. Y aquí estuvo bastante caliente el tema. Se estaba jugando mucho poder bajo cuestión y bajo la lupa. ¿Qué viene ahora? Bueno, habrá que saberlo. Blodomir Zelensky, presidente de Ucrania, diciendo, muchas gracias, reportero haciendo preguntas. ¿Presidente Zelensky, ha sentido alguna presión del presidente Trump para investigar a Joe Biden y a Hunter Biden? Blodomir Zelensky, presidente de Ucrania, dice, creo que leíste todo, así que creo que leíste el texto. Lo siento, pero no quiero involucrarme en elecciones democráticas abiertas, elecciones de Estados Unidos. No has escuchado que teníamos, yo pienso, una buena llamada telefónica. Era normal, hablamos de muchas cosas, creo, y lo leyó, y a nadie le impresionó. Me presionó, creo que lo intentaron, pero no presionó en esto. En otras palabras, no hay presión porque, ¿sabes qué? Dijo Donald Trump, quien se involucra aquí bajo la presión que está recibiendo él con las preguntas. No hay presión porque no había presión. Y lo sabes, allí, por cierto, sabes que no había presión. Todo lo que tenías que hacer era verlo. Lo que sucedió en la llamada. Lo que hace Trump es tratar de alentarse al impeachment que se le viene encima, ¿no? Lo tiene clarito. Veamos estos elementos extraídos de redes sociales. Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. En referencia a Donald Trump, no hay nada peligroso más que un... Una referencia a Donald Trump, y no hay nada peligroso en un presidente poco ético. Bueno, en referencia a Donald Trump, no hay nada peligroso que un... No hay nada más peligroso que un presidente poco ético. Y eso es lo que tengo que decir. Y lo dijo más de una vez. Veamos elementos extraídos de las redes sociales de información y opiniones públicas notorias. Bernie Sanders, ¿eh? Es indignante que Trump haya desplegado esos recursos. Es indignante que Trump haya desplegado tropas estadounidenses en el camino de la armonía para proteger los pozos de petróleo sirios. ¿Por qué dijo que quiere hacer un trato con ExxonMobil para vender ese petróleo? Esto es ilegal, inconstitucional, y debemos detenerlo y detener esta guerra interminable. Dijo plural. Estas guerras interminables. Bernie Sanders, un hombre que sabe a dónde va. Tiene experiencia. Y Adrian Bayam Chittam dice, Estos son los cuerpos de niños palestinos víctimas de los brutales bombardeos de Israel y los padres llevan a sus hijos a su descanso final. ¿Te imaginas lo triste que están sus corazones? Grupo Palestina y Sobot Palestina. Y esto es parte de lo que ocurrió cuando se dio la orden de actuar de esa manera y las consecuencias están a la vista. Los cadáveres de los niños palestinos. Los palestinos siempre ponen los muertos. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy en Bolivia presión y represión Este joven trataba de explicar Que se dirigía a su casa Miren aún así la actuación de los uniformados Comandados por el gobierno golpista Ahí todo el que apareció se la llevó No importa Yo no voy a hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, aquí tenemos a Guerrero Cubano que dice Increíble, el cinismo de la autoproclamada de Bolivia no conoce límites Juega con la mentira sobreactuada de forma asquerosa ¿Quién ha mandado a la policía y el ejército a matar sin consecuencias? ¿Quién ha promovido el racismo y el odio? Entre los hermanos Es para dar una certidumbre al país Si yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo Para que no haya más muerte, mueres violada Creo que los bolivianos no merecemos esto Guerrero Cubano dice ¿Qué se necesita para hacer esto? Además de cobardes y asesinos Indudablemente, carabineros de Chile Darle una patada en la cabeza a una mujer que se está tirada en el suelo Es un mensaje para el mundo de lo que sucede en ese país Dictadura cruel y violenta Una patada en la cabeza con la bota de un carabinero Después de golpearla y reducirla, carabineros desnudan a una joven en la calle a plena luz del día Después la prendieron contra la gente que filmaba la agresión ¿Qué es eso de agredirla? Darle una patada en la cara y después desnudarla ¡Qué barbaridad! Bueno, esto es el correo de Abraham Y la situación como se ve Miren cómo la tienen, por Dios Pero la tienen a pie Oye, alto, no Oye, la tienen una pelota Oye, la están desnudando La están desnudando La están desnudando Sargento Segundo Burgos Sargento Segundo Claro ¿Qué barbaridad? ¡Vamos! 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 Piensa Prensa dice, general Mario Rosas, al parecer sus hombres no hacen caso a sus órdenes de una vez más y usted le miente al país. Funcionarios disparando escopetas contra manifestantes la noche de ayer en la plaza San Bernardo. Basta, asesinos. Renuncia, Rosas. Video Ricardo Caru. Bueno, esto es parte de lo que realmente piensa la gente. Y en esa prensa dice, este mensaje va dirigido a los funcionarios y funcionarias de Carabineros de Chile. No descansaremos hasta que todas las violaciones a los derechos humanos de nuestros vecinos reciban el castigo que se merecen. Los vamos a perseguir hasta que vayan a la cárcel. Renuncia Rosas, arroba, puntamayor. Esto es la realidad en este momento. El mensaje es claro y a los carabineros, a los carabineros que en poco tiempo más, cuando den de baja o renuncie el general director, se van a quedar solos. Hoy día les dice, mira, me digan lo que me digan, yo los voy a cuidar y no voy a dar de baja a nadie, por el audio que se filtró del general director de Carabineros. Cuando él se vaya, créanme que nadie lo va a proteger. A la cárcel, ustedes personalmente van a tener que pagar instrucciones que le están dando. Así que mi llamado es a no proceder con una violencia desproporcionada. A dejar de estar pateando en el piso a la gente, dejar de estar aplicando torturas, vejaciones, violaciones. Porque los alcaldes los vamos a perseguir. Vamos a hacer todo lo posible para que cada uno de ustedes esté en la cárcel, sean cometidos delitos en contra de nuestro... Piensa Prensa dice, es el Alejandro, un niño de Antofagasta. Recibió cuatro perdigones en su cuerpo, uno en el ojo, otro en el pómulo, dirán, un tercero en el hombro y en la pierna. Video autorizado y compartido por la familia de los médicos y compartido por Freddy Padrid. Esto es la cotidianeidad y disparan a la cara y los balines de goma llevan plomo dentro, se comprobó. Y ahí va otro ojo perdido. En el ojo tengo otro perdigón. Acá tengo otro perdigón. Y ahí tengo otro perdigón. Tengo cuatro impactos de perdigón de frente, dos en la cara, uno en el hombro y uno en la parte de las piernas izquierdas, al lado de, un poquito más arriba de la índice. Y ahora me encuentro en el hospital regional, acá. Y estoy muy grave, me lloro lágrimas de este ojo y me siento muy mal, me duele mucho este ojo. Los impactos de los perdigones de esta parte de acá no me duelen, solamente me duele el del puro ojo. Bueno, chao. Iván Cepeda Castro, pido a la ciudadanía que envíe toda información que pueda dilucidar la naturaleza de los ataques vandálicos y simultaneidad, origen y composición de los grupos de atacantes, eventuales vínculos con los miembros de la fuerza pública, focalización en ciertos conjuntos residenciales, etc. Bueno, esto es la venganza mediática de la gente, lo que puede hacer para tratar de que haya justicia. Observen. Se bajó. Se bajaron dos, tres, cuatro. Uy, cuántas personas se van ahí. Mira, ya los bajaron. No entendí. No entendí. Iván Cepeda Castro, en Cali no han podido imponerle el miedo a la ciudadanía y la protesta continúa. Esta es una imagen altamente representativa de la situación planteada en el vecino país. Alejandro Castillo, policía de Bogotá en acción en contra de los manifestantes, 23 en el paro nacional. En este caso, detenido un menor de edad, y esto pasa en Colombia bajo el gobierno de Iván Duque, Cacerolazo 23N, Alejandra Castillo. Dato, es un niño, 14 años, es un niño, es un niño, es un niño, es un menor de edad. El menor de edad. A mí no me manda usted, a mí no me manda usted. El menor de edad. A coger una mujer. Dame tu nombre. Nombre, compa y cédula. Y identificación. La tabla, dice el fiscal general de Venezuela, denuncia como terrorismo de Estado, asesinato a plena luz en Plaza de Colombia en medio de protestas sociales. Tarek William Saab, nuevamente el terrorismo de Estado en Colombia, dirigido por el uribista genocida Iván Duque, mata inocentes a plena luz del día. La tabla, videos, imágenes para entender cómo recurrió la agresión de la joven Diraclub en la Plaza Bolívar de Bogotá. Es mad, la policía disparó, objetivo a su cabeza y tendría grave daño neurológico. Esas son las barbaridades que están cometiendo. Pero en todos lados hay una cámara y esto clama justicia. Qué barbaridad. Mierda que lo mataron. Aquí ya se habla de pánico inducido y después casi que los provocan a saquear. Escuchan al fondo los cacerolazos, que en la noche fueron atronadores. Mierda que lo mataron. Estad, esperen, esperen. Por favor. Una bolasión. Una bolasión. No, 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 no. ¡Putos, putos! ¡Ana! ¡Ana! ¡Corre! ¡Corre! ¡Putas! Cerberos, pánico inducido. El gobierno de Duque le reparte plomo limpio a los indígenas y campesinos. Por esta razón y muchas más, Colombia se cansó de la brutal represión y opresión y están de paro nacional, dice Iván Duque. Y aquí, dictador Iván Duque, así cierran este comunicado. Represión en Colombia, Cauca, Colombia, 19 de marzo. Aquí lo tienen, en pleno desarrollo. No son triquitraques, son disparos de armas de fuego y de largo alcance. Es la represión cotidiana de la democracia colombiana. Samuel Moncada, el golpe en Bolivia, lo contraevo. Más de 68 autoridades electas por el pueblo, gobernadores, alcaldes, concejales, han sido destituidos y arrestados por la banda fascista en el poder. Es el terror de Estado contra las mayorías populares y sus dirigentes a nivel nacional. Bien clarito lo tiene Samuel Moncada. Y las imágenes corroboran lo que se ha visto acá. Los fascistas bolivianos, dice Alex, son ridículos y agresivos. Bueno, los que tenemos aquí, indios ladinos, que no entienden que ustedes están para servirnos a nosotros los blancos, ustedes no merecen ni atención médica ni nada. Y felicito a mi presidenta por enviarme a los militares para que los extermine. Abortos de la naturaleza, ¿cómo se atreven a ponerse al tú por tú con las autoridades de Áñez? Por eso luchamos 21 días para eliminar a las llamas, les llama así, ¿no?, animales. No más indios al poder, ustedes están para servirnos. Ustedes merecen nada de los derechos a la vida. Ni espero que los maten a todos, indios de mierda. Linda boquita tiene la dama. Y Bruno Rodríguez, dice, nuestro apoyo al primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Scherich, ante el intento de injerencia extranjera en asuntos internos de ese país y los actos violentos que pretenden empañar el proceso democrático. Nuestra solidaridad con el pueblo de esa hermana nación. Se lo dice Bruno Rodríguez Parrilla. Y, Luis Gino Bracci, Luis Gino Bracci Roa, si pudimos poder, gente en la luna, hace 50 años, estoy más que seguro de que podemos hacer posible el registro electoral automático a nivel nacional. Dice Bernie Sanders, increíble que en un país tan avanzado, cosas como el registro electoral siga siendo tan arcaico. Bernie Sanders. Bueno, Luis Gino Bracci, felicitaciones. Mandan a la policía de Bogotá a soltar vándalos que amenazan con saquear casas, romper vidrios y ventanas. La gente se asusta y culpa a los venecos, la deformación de venezolanos, al foro de Sao Paulo y a Maduro, y terminan pidiendo a Duque que militarice ciudades y lance guerra contra Venezuela. Te queda grande. Te queda muy grande. Douglas Acevedo, Maduro, que jamás, Maduro, a Maduro que jamás impuso un toque de queda en cuatro meses de Guarimba, del grupo de Lima, Almagro y los artistuchos que lo acusaban de dictador. Ahora estos mismos desgraciados se muestran mudos ante las graves violaciones de derechos humanos en Chile, Colombia, Haití, Bolivia. Meme, lo siento, mi Chile querido. Y te están disparando a los ojos, pero yo tengo los míos para Venezuela, ¿me entiendes, verdad? Negocios son negocios. Ay, pobrecita, Bachelet, pobrecita. ¿Quién diría? Y después de lo que le hicieron a su padre, sigue con el síndrome de Estocolmo, del lado de los que asesinaron a su padre, además. Insólito esto, a su propio padre. Douglas Acevedo dice, Maduro que jamás se impuso un toque de queda en cuatro meses de Guarimba, el grupo de Lima, Almagro, los artistuchos, los que usaban en el dictador. Ahora estos mismos desgraciados se muestran mudos ante las graves violaciones de derechos humanos en Chile, en Colombia, en Haití, en Bolivia. Lo siento, mi Chile querido. ¿Qué es el ALBA-TCP? La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, tratando de comercio de los pueblos, del ALBA-TCP, es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación. Estas características no son usuales en esquemas de integración, donde generalmente priva la competencia y la ventaja y el tratamiento desigual de los miembros de poderosas plataformas de integración, en lo de la ley y del país más grande o más poderoso. Pero es primordialmente una alianza política, económica y social de defensa de la independencia y la autodeterminación y la identidad de los pueblos que integran. Tiene el propósito histórico fundamental de unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarios para alcanzar el desarrollo integral requerido para la continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas. ¿Qué países lo integran? Venezuela, miembro fundador 2004, Cuba, miembro fundador 2004, Bolivia 2006, Nicaragua 2007, Mancomunidad de Dominica 2008, Ecuador 2009, Antigua y Barbuda 2009, San Vicente y las Granadinas 2009, Santa Lucía 2013. ¿Cuáles son los principios fundamentales del ALBA? El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos. Tratado especial y diferenciado a los países. La complementariedad económica, la cooperación entre los países participantes, la no competencia entre países y producciones, cooperación y solidaridad que se expresen en planes especiales para los países menos desarrollados en la región. Creación de fondos de emergencia social, desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte entre los países latinoamericanos y caribeños, acciones para proporcionar la sostenibilidad del desarrollo mediante normas que protejan el medio ambiente, integración energética entre los países de la región, fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia América Latina y en el Caribe, defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los pueblos de la región, medidas para las normas de propiedad intelectual. ¿Qué logro sobresaliente en el concreto se ha alcanzado en el ALBA-TCP? ¿Cuáles han sido los logros fundamentales? La dominación imperial comienza y se consolida a través de la industria cultural. Por ello, el proyecto Gran Nacional ALBA-Cultural legitima los valores culturales latinoamericanos y caribeños y acrecienta el impacto sociocultural en nuestros pueblos, incentiva la producción, la distribución y la promoción de bienes y servicios culturales. Está diseminada por todo el continente a través de la red de casas del ALBA-Cultural, articula y desarrolla redes con movimientos sociales y entidades culturales y forma recurso para humanos sobre la cultura. El incremento del PIB de los nueve países que la conforman en un 23,9% respecto a 2005. El ALBA-TCP ha concretado proyectos y empresas gran nacionales para unir las potencialidades de los países miembros para beneficios de nuestros pueblos que abargan la alimentación, el medio ambiente, la ciencia, la tecnología, el comercio justo, la cultura, la educación, la energía, la industria y la minería, la salud, las telecomunicaciones, el transporte y el turismo. Se ha propuesto la construcción y consolidación de un espacio de interdependencia, soberanía y solidaridad económica a través del Tratado de Comercio de los Pueblos, el Sucre y el Banco del ALBA, como elementos de construcción de una zona económica común y de desarrollo compartido. Potencia la independencia cultural y la soberanía comunicacional de nuestros pueblos a través del proyecto ALBA-TV, la red de emisoras de radio del Sur y canal informativo de Venezuela TELESUR. A través del método educativo cubano Yo Sí Puedo, 5 millones de personas hoy saben leer y escribir y están en la post-alfabetización. Países del ALBA-TCP fueron declarados territorio libre de analfabetismo. Venezuela, 2005. Bolivia, 2008. Nicaragua, 2009. La misión Milagro ha devuelto la vista de forma gratuita a más de 3 millones de personas procedentes de 21 países, principalmente personas de bajos recursos que nunca antes recibieron atención médica por sus afecciones oftalmológicas. Realiza estudios clínicos, genéticos y psicosociales de personas con discapacidad para protegerlas e integrarlas a la sociedad. 21.075 médicos comunitarios integrales, graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicila, ELAM, con sedes en Cuba y Venezuela. Y más de 2.000 jóvenes procedentes de América Latina, Caribe y África se forman como médicos comunitarios. Se han realizado cuatro ediciones de los Juegos Deportivos del ALBA, con la participación de más de 10.000 atletas de 31 naciones. Mediante el respaldo de manera enérgica al gobierno del presidente Evo Morales, se rechazó la convocatoria que grupos separatistas hicieron en Bolivia, logrando desactivar así sus pretensiones divisionistas y ahora del reciente golpe de Estado. El ALBA elevó su voz en espacios internacionales, reiterando la preocupación hecha por el Consejo de Managua, en la cual jefes de Estado rechazaron el golpe de Estado ocurrido en Honduras. Ha rechazado los continuos intentos de desestabilización y agresiones a la República Bolivariana de Venezuela. Realizó un profundo rechazo al intento de golpe Estado en Nicaragua en 2018. Mediante la activación del Bloque de Países del ALBA, en la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, se consiguió derogar la resolución que supuso la suspensión de Cuba como miembro de la OEA en 1962. Firme apoyo a los derechos de la madre tierra, realizada en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, en abril de 2010. La alianza acompaña al pueblo de Puerto Rico en su lucha por la independencia y la soberanía nacional. Se han constituido los capítulos de movimientos sociales. Ninguno de estos logros, ni los objetivos, ni las metas, ni el despertar de la conciencia de nuestros países y sus habitantes y su politización hacia la integración verdadera es del agrado imperial. Contrariamente, todo está en franca contradicción con los objetivos de dominación imperiales, especialmente de Estados Unidos y sus agresivos presidentes y jefes de defensa y diplomacia y del tesoro. Cuentan con un organismo de dominación, la Organización de Estados Americanos, para sojuzgar y reventar toda nuestra América Latina y el Caribe. La mancomunidad de Dominica, el país miembro del ALBA, comienza a ser desestabilizado a las puertas de su proceso electoral. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien participó directamente en el golpe de Estado al presidente Evo Morales, dijo que iría a Dominica a introducir una comisión de la OEA e imponerla, diríamos nosotros. Por ello, el ALBA-TCP emitió un comunicado reflejado por el canciller de Venezuela, Jorge Alberto Arreaza, donde se denuncia ante la comunidad internacional la aplicación del mismo formato utilizado por la OEA en Bolivia en las próximas elecciones en Dominica, cuyo propósito parece orientarse al cambio constitucional y forzado del gobierno del primer ministro Roosevelt Skerritt. Uno a uno, con diferentes formatos golpistas o de apropiación política que incluye filtramiento y captación de potenciales candidatos y residenciados en los países miembros del ALBA, candidatos presidenciables, han venido siendo atacados por el gobierno de Estados Unidos, principalmente el gobierno de Donald Trump, para destruir su estabilidad política, crecimiento económico, intención médica y psicosocial de los pueblos, enriquecimiento cultural de la independencia, soberanía política y económica de los mismos. Desde este programa dossier, alertamos contra las acciones del uruguayo Luis Almagro, como gestor y participante de golpes de Estado en nuestros países, como parte de las acciones de Estados Unidos en su afán de dominación y de reducir a la dependencia y a la miseria a nuestros pueblos y de truncar cualquier intento de soberanía y de crecimiento económico en beneficio de nuestros pueblos. ¿Qué es el ALBA-TCP? La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, tratando de comerciar los pueblos integrados al ALBA-TCP, es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación. Estas características no son usuales en esquemas de integración, donde generalmente depriva la competencia y la ventaja y el tratamiento desigual de los miembros poderosos de las plataformas de integración. Mike Pompeo, el desestabilizador de América Latina, funcionario de Trump, se confiesa. Ya la desfachatez sirve hasta para promoción política, como estamos viendo. Y en este sentido, que viene después, esperen y vean, porque están en pleno desarrollo los desfachatados como este personaje y el energúmeno de la Casa Blanca. Y por supuesto, esto pica y se extiende. Estamos en el comienzo de un proceso histórico en el que, si no nos ponemos de acuerdo y no estamos en la defensa clara de nuestros valores, el costo puede ser no solo no asumible, sino definitivo. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, el canal decano de la televisión venezolana, en el que comenzamos cuando era ya TVN5, en el Cerro Marín, en la Charnica. Finaliza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Agradecemos la producción de la doctora Lida Sanoja-Maneiro. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de DOSIE. Disponga usted de las cámaras, señor director. Lida Sanoja-Maneiro.